Carnaval La Paz 2015, ya llegó el momento de disfrutar Diversión que nunca acaba en el Carnaval La Paz 2015, plumajes, acestrales Ya llegó, ya está aquí, yo ya estoy en preparado para ir A bailar, a disfrutar, tu familia amigos no puede faltar Carnaval La Paz, a gozar, quiero verte aquí 2015 Carnaval La Paz 2015